Queridos hijos, vosotros tenéis la gran gracia de ser llamados a una vida nueva a través de los mensajes que os doy. Hijos míos, este es un tiempo de gracia, un tiempo y una llamada a la conversión, para vosotros y las generaciones futuras. Por eso os invito, hijos míos, rezamos y abrid vuestro corazón a mi Hijo Jesús. Yo estoy con vosotros, os amo a todos y os bendigo con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamada.